Nos vamos a Perú. Pedro Castillo, el expresidente peruano, habló desde la cárcel en una entrevista extensa. Leticia, ¿qué dijo? Sí, habló de varios temas. Lo hizo desde la cárcel de máxima seguridad en la que está Alberto Fujimori, que de hecho fue trasladado hace unos minutos a Alberto Fujimori por cuestiones de salud. ¿Qué dijo Pedro Castillo a este medio español, El Salto? Habló de varios temas. Por supuesto, uno de los principales tiene que ver con entender al día de hoy qué pasó ese 7 de diciembre cuando intentó disolver el Congreso. Dijo, quise hacer entender a la clase política que el poder popular es la máxima expresión de las sociedades. No quise obedecer a los grupos de poder económico sociales, quise poner al pueblo por encima de todo. Bueno, un poco lo que plantea era que la calle le pedía esto y que el Congreso o los poderes económicos no le permitieron gobernar. Recordemos que fue un Congreso que intentó destituirlo en varias ocasiones durante el año y medio que llegó a gobernar Pedro Castillo. Otra parte de la entrevista, cuando hace referencia le preguntan a Dina Boluarte, que era su vicepresidenta y es la presidenta de Perú actualmente. Dice, ella trabaja con el Fujimorismo, todos ellos organizaron el complot. Ella tiene el apoyo y lo sé muy bien. Todo estaba preparado con la policía y las Fuerzas Armadas. Ella, la Fiscalía, la derecha peruana, sobre todo el Fujimorismo, en lo que Pedro Castillo sostiene que es un complot. Y lo cierto es que Dina Boluarte gobierna en este momento con el apoyo de la derecha Fujimorista particularmente. Y por último hace referencia al racismo que hay, sobre todo de la elite limenia, a los campesinos, a los ruralistas. Y se refiere a su esposa, a Lilia. Dice, se burlaban de su vestimenta, de nuestras raíces andinas, de la forma en la que hablábamos. Había discriminación racial. En todo momento recibió ataques a su persona al contar que su esposa, que en este momento está exiliada en México y que contó que no la ve, ni siquiera habla por teléfono desde que fue detenido el 7 de diciembre y está cumpliendo una prisión de 18 meses, prisión preventiva. Claro. Bueno, hasta aquí algunos de los tópicos más relevantes que tocó Pedro Castillo en esa entrevista. Gracias, Leticia. Por favor. Gracias, Leticia.